Me ha parecido un programa bastante completo con varias áreas de trabajo y varias varas de reflexión. Sí que aprendes de alguna forma a interiorizar conceptos y a vivir experiencias desde la práctica de lo que se expone en el aula y creo que es muy provechoso para mi posición y para mi puesto de trabajo actual. Yo creo que los productores y actores que han participado en el programa me han aportado una perspectiva diferente desde otro campo que no es el propio de trabajo y también una profesionalidad y una experiencia aportada por ellos en su campo de actuación y aplicación. Entonces es una forma de ver su punto de vista aplicado a la empresa con otro área de trabajo diferente. Recomendaría este curso a cualquier persona que tenga una ambición y unas ganas de aprender algo relativo a lo que es presente, referencia, dirección, liderazgo y que esté abierto a una participación activa en clase. ¡Gracias!